Bienvenidas a salir con una geóloga. Hoy os traigo una sesión nueva. La verdad es que hace muchísimo tiempo que estaba pensando en traeros algo así, pero tampoco me decidía porque me tiraba un poco para atrás el hecho de tener que entrevistar a una persona, pero por fin lo he hecho. De hecho, aproveché la oportunidad que tuve de acompañar a Olaya a un evento llamado Soapoc Science, que se trató de un evento de divulgación para mujeres y personas no binarias. Entonces, como había muchísimas investigadoras y divulgadoras que venían a presentar lo que hacen, a qué se dedican, aproveché el momento para entrevistar a algunas de ellas. Y aquí, en estas sesiones, os voy a traer algunas de estas entrevistas. La primera es la de Olaya Dorado, que es una gran amiga, vulcanóloga, geóloga y petróloga. Ahora mismo está haciendo la tesis y, bueno, ya lo veréis un poquito más en la entrevista, cómo nos cuenta acerca de su trabajo. La podéis seguir en omacmamía en Instagram. Os dejo con la entrevista. ¿Qué tal, Olaya? Bienvenidas a la entrevista. Gracias, Olaya. Vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Vale. ¿Cuál es tu profesión y a qué te dedicas? Yo soy geóloga y hago la tesis de petrología, pero aplicada a los volcanes. Así que soy como petróloga, vulcanóloga. Entonces, viro las rocas de los volcanes para luego saber qué pasa dentro de las cámaras magmáticas y esas cosas y luego poder aplicarlo para estudiar los riesgos volcánicos. ¿Qué es lo más difícil de trabajar como petróloga, vulcanóloga, geóloga? Porque es algo muy interdisciplinar. Entonces, tienes que saber un poco de todo. Tienes que saber geología de campo, tienes que saber mogollón de geoquímica, que yo de química no tengo ni idea porque yo soy geóloga y cuanto más de campo, mejor. Tienes que ser muy buena mirando cosas al microscopio, usar laboratorios, un montón de máquinas. Básicamente, tienes que aprender mogollón de cosas. Tienes que aprender mogollón de cosas que nunca has aprendido. Y programación. En plan, tienes que aprender R para ver los gráficos y al final, bueno, son demasiadas cosas que cuesta. ¿Qué le dirías a una persona para convencerla de que se dedique a la geología o a la vulcanología? Ah, bueno, yo invito a todo el mundo a estudiar geología porque es la mejor carrera del universo. Porque, o sea, es momento de salir al campo todas las semanas, los campamentos, lo guay que es luego en tu vida, como ir por los sitios y irte fijando en los paisajes y saber qué significan las cosas. Y luego la vulcanología, en plan, pues, joder, ¿a quién no le van a gustar los volcanes? Y, no, aparte es útil porque, o sea, ya no es solo que nos impresione el fenómeno, sino que encima, pues, ayudas a la gente, no que viven zonas volcánicas, pues, si tú aprendes cómo funcionan los volcanes, qué es lo que hacen, cada cuánto tiempo, puedes hacer mapas de peligrosidad, eso luego ayuda a la gestión de las emergencias, para evacuar a la gente de caso de que se pongan erupciones, etc. Entonces, al final estás aportando algo. O sea, es importante la parte humana también. Claro, es como una parte muy humana de la geología. ¿Os podría contar una anécdota de la carrera o el trabajo? Esta no fue ni trabajando ni estudiando, pero, bueno, cuando la erupción de La Palma, a mí me pilló la erupción, en plan, yo me fui a Estados Unidos de estancia y empezó a hacer erupción el volcán, al lado de, bueno, en el pueblo de uno de mis mejores amigos. Y fue una de, me dijo mi amigo, joder, Laya, qué pena que no estés aquí para venirte y tal. Y, pero claro, yo no estaba, estaba en Estados Unidos. Y ya cuando volví a Estados Unidos, todavía seguía la erupción. Y cuando fue, y me dijo mi amigo Raico, venga, vente. Y cogí un avión y en el día en el que aterriza en Canarias, se apagó el volcán. Vaya, la salvadora de pueblos. Hasta en el momento en el que yo puse el culo en el ferry para irme a Tenerife, irme allá a mi casa. Y en ese momento me metí a Twitter y vi que estaba pegando un petardazo, el último petardazo que pegó el volcán de La Palma justo antes de apagarse el todo. Lo hice justamente en el que yo me estaba yendo de la isla. Así que sí, tengo la capacidad de apagar volcanes. Está difícil. ¿Podrías hacer un clickbait que resuma a lo que te dedicas? ¿Qué pasa dentro de la cámara magmática del Teide? ¿Subtítulo? No te lo esperarías. Te voy a decir dos palabras aleatorias, random, y tú tienes que elegir la que más se acerque a tu especialidad y decir por qué. Me he dado dos palabras random en 3, 2, 1. Oscurecer y primaria. Primaria. Por los magmas primarios y cosas así. Estaba claro, venía claro. Los magmas primarios son los primeros que se forman y luego ya van subiendo y van cambiando de composición y tal, pero los primarios es como la semillita de la que luego surge todo. Última pregunta. Vale. ¿Quieres dedicarle esta entrevista a alguien? A mi mamá. A mi mamá. ¿Quieres decir unas últimas palabras más para terminar esta entrevista? No. Hola. Chao. Chao. Pues ya está.